Muy buenas a todos, ¿cómo están? Una vez más, bienvenidos a este canal que cada día sigue creciendo un poquito más y hoy va a ser un video muy muy interesante, ¿por qué? te lo voy a contar ya te quiero regalar este pre-bonsai, este bonsai, esta plantita, el maceta de bonsai, ponle el nombre que vos quieras pero yo te lo quiero regalar, ¿qué tenés que hacer? simplemente tenés que hacer tres cosas primero, suscribirte al canal, tenés que suscribirte al canal, segundo, darle a la campanita, tenés que darle a la campanita tercero, es fácil, el primero, suscribirte, el segundo, campanita el tercero, vas a dejar un comentario, ¿con qué? con un corazón verde, vas a ponerme lo que vos quieras ¿dónde lo vas a poner? ¿qué harías con el árbol? lo que vos quieras, si lo vas a poner en un estante, si lo vas a cambiar el diseño lo que vos quieras hacerle, ¿me lo comentás? o lo que vos quieras, pregunta, lo que quieras, me lo pones en un comentario con un corazón verde ¿cuántos comentarios podés hacer? lo que vos quieras, comente, 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 ¿por qué? porque vamos a usar un programa donde vas a seleccionar los comentarios, mientras más comentarios haya, más posibilidades tenés de ganártelo ese programa va a seleccionar el comentario, el comentario ganador y va a ser el ganador de este arbolito que yo te quiero regalar entonces, no pierdas tiempo, vas a ir y vas a comentar muchísimos comentarios, comentarios, comentarios vas a suscribirte porque es importante que estés suscrito, vas a activar la campanita una vez que hicimos todo eso, vos me vas a decir, bueno, ¿cuándo va a ser el día del sorteo? el día del sorteo puede ser hoy, mañana, pasado, un mes, ¿por qué? porque vamos a sortearlo cuando lleguemos a los 2.000 suscriptores, ¿sí? 2.000 suscriptores y te regalo esto tenés que suscribirte, suscríbete ahora, ya, 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 suscríbete dale a la campanita, sé los comentarios y te lo podés llevar importantísimo, importantísimo solamente lo puedo enviar a Argentina lamento con el alma a todos los seguidores que tengo, a todos los que me apoyan a todos los que me preguntan y siguen y siguen el canal de otros países que no se los puedo mandar, ¿sí? no puedo mandar una planta a otro país por distintos factores que hay de aduanas, burocráticos y demás no lo puedo mandar, lo siento con el alma ya pensaré en su momento qué les puedo ofrecer para la gente que está en otros países pero sí suscribite sí, dale a la campanita hace un comentario y me tenés que poner al comentario de qué país sos, o sea, Argentina si sos de otro país, vamos a tener que hacer el sorteo nuevamente vamos a hacer el sorteo en vivo y vamos a firmar la parte del programa que va haciendo ese proceso y ver el ganador que es así que, sin más que decir querés ganarte este arbolito, este pre bonsai esta planta, lo que vos quieras está trabajada por mí, está alambrada hay que sacarle los alambres un momento y la vas a tener con su macetita hecha por mí también para vos, te la regalo suscríbete, comenta y nos vemos en el próximo